¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traigo un vídeo que me hace mucha ilusión y son las lecturas que quiero hacer en agosto. Para mí agosto significa quitarme libros pendientes y es que me encanta porque es el momento en el que leo todos esos libros que en el resto del año no he podido leer y me hace mucha ilusión. Así que estoy deseando que llegue agosto. Aclarar que en realidad quiero leer todos los libros que tengo pendientes, pero tengo que ser un poquito sincera conmigo misma y no voy a poder. Así que me he propuesto unos cuantos y si consigo leerlos todos y poder ir por más, pues mejor. Pero bueno, por ahora eso. Y nada, os lo enseño. Un libro que me hace mucha ilusión leer es el cuento número 13. Tenía muchas ganas de tenerlo y desde que lo compré ha pasado ya un tiempo y no lo he leído. Así que tengo que leerlo ya. Y espero que no quede tarde mucho en caer. Tengo muchas muchas ganas en verdad. A ver qué tal. El temor de un hombre sabio tengo que leerlo sí o sí o mi hermano me va a matar. Y es que me lo he regalado mi cumpleaños, que fue en octubre del año pasado, y todavía no lo he leído. Pero tengo muchas ganas y aunque es un tocho considerable, creo que me lo leeré nada como pasó con el primero. Así que... Tengo ahora de volver con la historia, en verdad. Ay, qué ganas. Un libro que tengo muchas ganas de leer, pero sé que me va a hacer pasarlo mal, pero creo que es que necesito leerlo, es el diario de Ana Frank. Así que lo he ido dejando, lo he ido dejando, pero tengo que leerlo ya. Además, tengo muchas ganas y me encuentro en ese momento en... que creo que es el idóneo. Así que a ver qué me parece. Drácula fue un regalo de la chica que lee en cualquier lugar. Os dejo por aquí debajo, en la cajita, el blog. Y es que tenía muchas ganas de leerlo y... mira la portada, me encanta la portada, es muy bonita. Y vamos, a gusto perfecto para leer Drácula. A ver qué tal. Otro de los libros que tengo que leer sí o sí, y no sé cómo no lo he leído antes, pero este es el momento, es Cumbre por las cosas. Tengo muchas ganas de leerlo, me despierto en mucha curiosidad, y aunque la edición no me motiva mucho, es un poco así... bueno. Enmeralete está bien, es chica pero está bien. Tengo que leerlo. Y por último, pero no menos importante, un libro de mi autor favorito, Las flores no sangran. Estoy deseando leerlo, me lo compré de que salió, pero no lo he leído. Algo que no sé por qué ha pasado. Pero bueno, empecé... bueno, voy por la página 49, y por ahí me va gustando. Pero tengo que continuar, ¿no? A ver qué tal. A gusto. En realidad me gustaría leer muchos más. Pero bueno, voy a ponerme un objetivo razonable, y ya veré cómo continuo con lo demás. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y como siempre podéis dejarlo en los comentarios. Si me queréis comentar qué libros queréis leer en el verano, o lo que estéis leyendo, o lo que opináis, lo que queráis, en los comentarios. También os recuerdo que si queréis, os podéis suscribir. Y si le dais a me gusta, ya seré muy feliz. Y nada, hasta pronto.